Los policías son los que están levantando a los propios dudosos, a la propia gente que duran, que no se den. Padre, ¿usted apoya el desarme de los policías? Yo apoyo el desarme al día que desaparezcan y estén en el bote de Salio Moreno. Y ese día, los comunitarios tienen nada que hacer aquí, son gente, no la reconozco, son gente del rancho, trabajadores, robados de limón, no son un cárcel, es una mentira, una mentira de los estatales. Los comunitarios son gente de trabajo, que no son ni autoridad ni saben de leyes, lo único que saben es que allí, entre ese grupo de criminal, se arrebataron a su padre, que le dieron a su esposa y robaron su terreno. ¿Cuántos días, cómo recibirían a los padres comunitarios? Estoy esperándolos, pero no los ocupamos, no los ocupamos. Ocupamos sencillamente que el gobierno respete la decisión que va a tomar el pueblo. Y eso. Padre, ¿usted estaría dispuesto a asumirse como líder aquí en Apaxián, como lo hizo Mireles? No, mi papel no es de las armas. Mi presupuesto no es de las armas, no es de la conciencia. Un arma más poderosa que tenemos, que es la verdad, que la conciencia, que la justicia, es hacer conciencia de la gente de que estamos siendo violados, mancillados, pisoteados. Por fin. ¿Pero es que dicen que todos se conocen que no son templarios? Sí. ¿Cuándo se van a misa? No, no nos metimos en misa ni templarios ni perros. Yo no quiero ni perros ni templarios, porque son los vecinos, porque son secuestradores. Sí los colocan en la calle, pero la iglesia no va. Padre, ¿quién ha armado las armas? Hay muchos empresarios que fueron sacados de aquí y están financiando. Aquí hay gente que le han quitado ranchos, que le han quitado sus propiedades. Ellos están pagando buenas armas. Siento un caso del señor que tiene el edificio junto a la parí. Hay unos 100 millones vendidos. Él ha dado otros 100 millones para que salgan para financiarlos. ¿Ok? Y así puedo aceptar 100 empresarios, los candidatos del extranjero, porque quiere regresar a su rancho y tener su propiedad. Nada más. Es la propia gente de los líderes. Faltan mordazas para callarnos a todos. Faltan cárceles para encerrarnos a todos. Y faltan balas para matarnos a todos. Yo no voté por ti. No representas a la gente. Yo no voté por ti. No. No serás mi presidente. Yo no voté por ti. Yo sí tengo memoria. Yo sí tengo memoria. Yo no voté por ti. Gracias.